Una variada programación realizó la Administración del Camino del Desarrollo y la Paz que lidera Francisco Ovalle Angarita para conmemorar el casi medio siglo que cumple el departamento. Desde bien temprano las calles se engalanaron con una alborada que permitió integrar los diferentes sectores sociales y culminó con los actos litúrgicos en agradecimiento a Dios. Posteriormente y con apoyo del sector privado se inauguró la nueva sala infantil de la Biblioteca Departamental del Cesar que congregó gran parte de esta población. Luego y durante un acto solemne Ovalle Angarita expuso una extensa lista de obras y programas priorizados que convertirá en una realidad en los próximos tres años. Igualmente fueron exaltados con la gran cruz extraordinaria 15 ciudadanos ilustres del departamento. Este cumpleaños del Cesar como departamento culminó con el gran concierto en el Coliseo Cubierto Julio Monsalvo Castilla donde artistas como Beto Zabaleta, Martín Elías y el Churro Díaz pusieron a bailar a propios y foráneos que orgullosos celebraban la gesta lograda hace 49 años.